¿La familia de Carlos Martínez? Sí, yo soy la mamá. Nosotros somos los tíos. Bueno, el niño tiene el 50% de su cuerpo quemado. Él sufrió una quemadura de tercer grado. ¿Me vas a cuidar? ¿Sí? Vos sos bueno. Este tiene fichado. ¿Sabés quién es el que está allá? Madoni. ¿Qué tal? Me gusta el pibe, juega lindo. ¿Dónde viven estos? En el fuerte Apache. Te mandás una macana, la vida te la cobras tarde o emprano. Quiero que Carlos juegue en cancha de once. Lo quiero llevar a Boca. Tiene que firmar la madre también. La mamá de Carlos es complicada. No quiero perder esta oportunidad. A mí me crió Adriana. Porque yo la dejé. No, porque vos me dejaste. Quiero que mi documento diga Carlos Tevez. Yo sé que vos vas a hacer cosas muy grandes. ¿Por qué no sos como los otros giles? Solamente te digo que tengas cuidado, nada más. Metí la cabeza acá, Carlos. En la cancha. Porque vos no voy a estar nunca yo. Te llevaste a mi hijo que está jugando en Boca. El dolor nunca se va a ir. Es parte tuya, sos vos. No tengas miedo. No hay alguien mejor que vos para hacer algo con el dolor.